¿Cómo sería tu personaje ideal si tu DM te permite hacer el que se antoje? Justo ahora estamos preparando todavía la partida con nosotros DMs, con Siruk DM, Andrés el DM con ventaja y catador de rol Y a mí es un personaje que me gustó mucho Mi personaje ideal, sea como sea, tiene un background súper profundo Yo tal vez no lo requiero nunca, pero cuando hago mi background tiene como una carilla y media, una hoja entera de historia y preámbulos Así que nada, el que hice me gustó, lo siento bien completo y lo conozco mucho Yo creo que cualquier personaje que juegue tiene que empezar por ahí, de un background profundo y bien establecido Tal vez es una forma más segura de jugar si se quiere Ya que digamos, yo entro con unos conflictos que yo elijo en vez de tirarme la aventura Pero es discutible Probablemente juegue algo que al grupo le falte Eso siempre Supongamos Si falta un clérigo o algo que cubre por la razón que sea, me jugaré Un bardo, seguramente juegue un bardo Y si falta alguien que pelee, jugaría un guerrero O un bardo, algo así Pero Pero sí, esas son las dos cosas que harías En la clase, dependería de lo que falte el grupo Y el background seguro va a ser muy extenso Extenso de más Recuerdo una vez entregar un background Que eran como dos o tres hojas Y tenía una carátula Y estaba lindo, estaba lindo Le había puesto un marco a la hoja Era una gunslinger en Pathfinder Pero Pasó un tiempo Y ya me acuerdo muy poco de ese personaje Tony Trams ¿Te gustaría jugar una partida donde cada uno haga de su personaje Con el traje, armas y todo? ¿Vos sentados en una mesa todos disfrazados? Sí, me encantaría Estaría súper divertido No solo Cuando estamos todos atentos en el juego Tiene la posibilidad de ser más inmersivo Sino que los chistes van a ser más literales Y va a estar genial Yo no dirijo en mi túnica La verdad que es demasiado calurosa Como para tener seis horas Pero me han puesto Sobre todo en los días de calor en verano Pero Me encantaría Sí Sí, sí Nunca lo hice Nunca lo hice Nunca dirigí yo un disfraz Ni ninguno de mis jugadores Estuvo disfrazado Pero Sería divertido Si ustedes lo hicieron Cuéntenme Porque No sé Organizar grupos de gente Ya es complejo Y Requerirles que además tengan el disfraz Suena todavía más Más carga Más responsabilidad Que bueno A veces es difícil completar Darkzone Delphine Delphine No ¿Cuál considerás que es la raza más rota De los juegos de rol? De todos los juegos de rol Y voy a decir que el humano Porque está en Muchísimos juegos de rol En lugares donde no debería estar Hay un humano Existe la posibilidad de ser un humano Ahí En Day B Depende de la edición En 3.5 Me acuerdo que El enano tenía muchísimas cosas En Quinta El Newmo está muy bien Creería que son esas Creería que son esas No No voy a ahondar mucho más en detalle No me acuerdo Tony Trans ¿Cuál crees que sea el mejor regalo Para un DM Y de un DM Para sus jugadores? La respuesta fácil De las dos preguntas Sería Una comida rica En la sesión Pero Ah, es buena pregunta Algo que Que me gustaría Que me regalen a mí La verdad que Tengo suerte Para un DM Supongamos Es mi caso De hecho Yo nunca tuve Gran cantidad De cosas relacionadas Con el rol Siempre tuve Mis set de dados Y nada más Y todo lo que Tengo Digamos O lo compré Muy jam De grande O me lo fueron regalando Y me acuerdo En un cumpleaños Yo me había comprado La caja Una de las cajas De Pathfinder Para tener las miniaturas Y en un cumpleaños Luciana me regaló Tipo una Una cosa Toda envuelta Y tuve que desarmar Y desarmar Y desarmar Y ahí adentro Había un montón De miniaturas Que había hecho ella A mano Las pegó Están todas buenísimas Y a mí me encantó Después por ejemplo Eso me sirvió muchísimo Tuve la suerte De que mi hermana Me regale Uno de los manuales De D&D Bachi me regaló El D&M Y A mí me encanta A mí Recibir esos regalos Es algo muy lindo Que entre todos Todos se junten Juntan un poquito De plata Y compren eso De hecho Bachi Por su lado A toda la mesa Nos regaló Una remera Que tiene El símbolo De la clase En la espalda El mío Tiene el D&M Es del color Del personaje Y en el pecho Tiene El nombre De cada uno Y eso Fue un gran regalo Y ahora Otro de los chicos De la mesa Había conseguido Un Se había puesto En contacto Con D&M Personalizadas Tenemos las fotos Al parecer Ya están hechas Pero bueno Por toda esta situación No se pueden Ir a retirar Y me hicieron Una miniatura a mí Que yo no sé Cómo es Todo A mí me están sorprendiendo Son dos regalos Muy lindos La verdad que En el tema De los regalos Yo considero que Algo chiquito Pero significativo Es Muchísimo Y Añadiendo A lo de El D&M A los jugadores La preparación De la campaña Y La ejecución De esta preparación Con Sin miedo Con Con ganas Y Atrevimiento Y Ganas de pasarla bien Es Es un regalo Tanto de los jugadores Hacia el D&M Y de los De mejores jugadores Linda Prenda pregunta Gracias Mateo Pérez ¿Se podría hacer Un juego de rol Como D&D En el universo De Percy Jackson? Yo no leí Todos los libros Pero Bachi sí Creo que Luciana Alguno leyó Y Sí En En resumen La respuesta es Sí Pero La idea es Vos agarrás Cualquier sistema Y lo adaptás A una historia Sin problemas En D&D Seguro De hecho Probablemente Conociendo Bien Los hechizos Y las habilidades Mágicas De Percy Jackson Tal vez Puedas Conectarlos Directamente Con algo Que ya esté creado Pero si no Como siempre Está la posibilidad De agarrar Juegos como Fate O Urbs Que son juegos Genéricos Que vos podés Manipular Y adaptarlos A cualquier historia Mate U Estuve leyendo Las reglas De Mercer Para que los objetos Mágicos Pueden ir ganando Nuevos beneficios ¿Qué habilidades Podrías tener Un objeto mágico Que sea Una cabeza Que habla El manual De Mercer Me estoy Conteniendo De leerlo En Digital Porque me lo Pude comprar Pero No sé Cuando va a llegar Y quería Contarlo Quería contarlo Porque en el momento Que llegue Voy a decirlo Y vamos a sacar Videos sobre eso Seguro Siguiendo esto Una de las Características Que tiene este manual Es que Hay objetos Mágicos Que crecen Con el nivel De su portador No sé exactamente Cómo Es el sistema La mecánica Pero Es una gran Gran idea Porque a veces Un objeto mágico Que vos conseguís En nivel bajo Pierde el uso Cuando vos Ya sos nivel 10 12 De esta manera El objeto Sigue teniendo Vigencia O importancia Y Habiendo dicho esto Para que el objeto Crezca Vos tenés que saber Qué habilidad Tuvo al principio Así Lo que sigue O es mejor O Es un efecto Más grande O algo por estilo Una cabeza Que hable Bueno Ya hablar Siendo solo una cabeza Probablemente No sé Decapitada Debería ser La magia básica Yo creo que La Una buena idea Sería que Pueda Decir el componente Somat El componente verbal De tus hechizos Entonces vos Solo haces la mímica Y la boca Hace los Los encantamientos O invocaciones Que se necesitan Y podés tirar magia Así que eso Creo que estaría bueno Y tal vez si Vos No podés hablar O algo Te ayuda Almacenar hechizos Adentro de las cabezas También También funciona Suena que Estaría bueno Hacerlo Algo así Yo trataría De De que la cabeza Me ayude A mis habilidades Lo de Que Ella use Los componentes verbales Me gustó Sofía Sofía Schroeder Schroeder Perdón Espero que estoy Enciéndelo bien Schroeder ¿Recomiendas algún sistema Para jugar Mundo Disco? Mundo Disco Tiene un juego De rol Tiene un sistema De rol Que Está basado en Curbs Así que Yo lo primero Que haría Es ir directamente A ese juego A ver cómo es No me acuerdo Mucho de Curbs Ahora Está medio Por ahí atrás Pero Si es de Mundo Disco La parte de Mundo Disco Probablemente sea Bien específica A los libros Así que Recomiendo empezar Por ahí Busquen Curbs Mundo Disco Tendría que aparecer Cristian Licio Hola ¿Cómo estás? ¿Qué juego de rol Me recomendás Me recomendás Para niños Saludos de corda Saludos de corda Gracias por pasar El que siempre recomiendo Que es súper simple Y De armar Y de preparar Y se puede jugar Adentro de tu casa Me refiero Usando tu casa Como el escenario Es Pequeños detectivos De monstruos Los jugadores Vendrían a ser Como unos Cazafantasmas Que van a ir A las diferentes Casas de otros niños A ayudarlos Porque hay un monstruo En su casa Que no los deja O hacer la tarea O Jugar O mirar la tele Lo que sea Y Tiene un pequeño Sistema de miedo Y de cosas Que está bueno El otro Un poco más En profundidad Es Maguisa Que ya es un sistema De rol en serio Pero con un tinte Mucho más tranqui Y es todo para niños Por ejemplo Puede ser No sé Un tigre Con una espada Y tiene sistema De clases Tiene sistema De razas Tiene magia Tiene combate Melee Combate a distancia Hay un tablero Para hacer la parte Estratégica Así que Yo creo que empezaría Por alguno de esos dos Y están en español De hecho son españoles Que me parece Ojoel Y Youtube Creo que dije Youtube Estoy aprendiendo ¿Cuál es tu parte Favorita de Worldbuilding? Buena pregunta Hay Wow Bien Mi parte favorita De Worldbuilding Tiene que ser Cuando voy creando el mundo Como sea El mundo anterior Por ejemplo El de los nórdicos Yo sabía que quería Que sea algo nórdico Quería que haya montañas Y bosques nevados Y monstruos de hielo Etcétera Pero hubo un Hubo una ciudad Que me hizo Que me hizo click Que fue lo que Uy sí Me gustaría que sea así Que es una ciudad Medio en un pasillo Entre montañas Y ahí está todo Que era la capital Del rey Y Y es algo Que me encontré En todos los mundos Que fui creando Para jugar Hay como un momento En el que Todo lo que voy Poniendo encima Hace click Y se genera algo Que me interesa mucho más Y me llama la atención Y probablemente Va a ser mi aventura Entera ahí Ahora mismo Están en una ciudad En un desierto Y Lo que me hizo click Ahí Es un templo Es un templo Donde hay unas esfinges Todavía no saben Que hay adentro Pero saben que Están las esfinges Y todo lo que hice Alrededor Lo hice En base al templo este Pero Cuando creas Las dioses También Está bueno Asignarle tareas Eso es divertido Tipo bueno Que se yo Bueno Va a estar Loki Loki Va a hacer esta parte Voy a agarrar esto De la mitología Y lo voy a modificar Para que sea De esta manera Porque me sirve más a mí Eso siempre es divertido Distribuirle Responsabilidad A los dioses A los personajes A los NPC Importantes Hacerles conexiones Secretas Que los jugadores No sepan del principio Pero si investigan Las conocen Eso siempre está bueno Porque La idea es tratar De crear cosas Que nunca creaste De hacer Cosas nuevas De modificar algo Que siempre hiciste Igual Entonces Tuve una Una paladina De Sif La diosa de la guerra Que era toda Re violenta Y Y super general La de la guerra Siempre enojada Siempre seria Que En secreto Estaba casada Y enamorada De un clérigo De Freya O de Freyr No me acuerdo Que era un Tiffin Que era Lo más bondadoso Del mundo Y ellos En secreto Tenían este romance Y nunca lo supieron Los jugadores Hasta que Él murió Y ella lloró Eso estuvo buenísimo Así que Todas esas pequeñas cositas Que vas creando Que te las guardas vos Hasta que los jugadores Las descubran Y vos Mientras se lo decís Les prestas atención A su cara Y todos te dicen Eso Es una parte linda De Warby Ares Predator Soy un jugador De segunda edición Y 3.5 Cuarta fue una decepción ¿Qué consejo das Para esta nueva versión? Segunda edición 3.5 Y cuarta Ah Somos jugadores De segunda edición Y 3.5 Cuarta fue una decepción ¿Qué consejo das Para esta nueva versión? Los jugadores más Conservadores al respecto Que conocí o escuché hablar Tienden a mantenerse En 3.5 En vez de avanzar A quinta Porque Dicen que hay O mecánicas restrictivas O cosas por el estilo Yo la verdad que También vengo de jugar Ediciones viejas Y quinta Me parece Genial Es Un sistema Preparado para Que el juego Se mantenga En constante movimiento Las reglas Están hechas Para que Siga fluyendo El juego Sin que haya Que Ah Tienes que hacer esto Y esto Y esto Y lo demás Todo se puede Reducir fácil A una Pequeña búsqueda O si tienes Ventaja o no ¿Qué más? Hay cosas Cambiadas Pero en esencia Los personajes Sigue siendo los mismos Bueno Veniendo de 3.5 Que no existe En la clase de prestigio Suena raro Porque Era un momento En el que los personajes Se consagraban En algo Eso sigue estando Pero de otra manera Es mucho Es antes Que nivel 5 7 Lo que sea Así que Lo que yo te recomiendo Es Si sos Un jugador Que más Seguía por un sistema De Complejo Y de reglas Con números Y muchas cosas así Tal vez te complique jugar Pero quinta edición Para mí es un sistema Mucho más ligero Y más Ratico Y más Fácil de enseñar Y de aprender Con esta pregunta Me despido Psicólogo Carlos Gutiérrez Bueno ¿Cuál es tu raza favorita Del manual de monstruos de vuelo? Me encanta Altabaxi, Kenku, Tritón Y en D&D Pathfinder, Tierra Media Vieja Escuela ¿Cuál es su Favorito y por qué? No voy a mentir Acá no tengo ninguna duda Me encantan los Kenku Simple D&D Pathfinder, Tierra Media De vieja escuela Mi favorito Voy a decir D&D Pero por qué es lo que estoy jugando ahora En su momento Cuando estaba jugando Pathfinder Estaba buenísimo Estaban pasando de fiesta Y era mi favorito Y De Tierra Media Jugué al viejo Yo no jugué al actual Y vieja escuela Jugué muy poquito Así que Creo que vieja escuela Sería el menos favorito Comunidad Minutemen Señor DM ¿Qué juegos de estilo Kingdom Maker Me recomendarías? Está Ahora el de PC El Pathfinder Kingmaker Se llama así Ese lo jugué Un ratito Y está re bueno Y tengo un amigo Que lo jugó un montón Y está re embalado Y le encantó Freylandes Buenas DM ¿Qué opinas de la frase El DM tira los dados Por el sonido? O sea que los resultados No se basan en los dados Sino en lo que el DM Quiere que pase Esta es una frase De hecho de Gary Ajax El creador de Deide Y yo la repito mucho Porque Para mí Es un balance Entre las dos Vos a veces Elegís el resultado Y a veces usás el dado Hay juegos Por ejemplo El de Paranoia Que está acá Que Asume que el DM No tira dados Le dice Vos podés tirarlos Pero es como vos quieras Y más o menos Todos los juegos Son iguales Algunos DM De hecho Van a dar Todo lo contrario Y hacen todas Las tiradas Públicas Cada forma Tiene su beneficio Y su riesgo Pero Como Como forma De embellecimiento A lo que El DM hace Me parece Correcto Me parece Correcto Sí Es como En el momento Que yo decido Si uso la tirada O no Es algo Mío Y no Hacer nunca Más de nadie No lo voy a decir A los jugadores Rara vez les digo Los resultados Que tengo Suena como Algo feo Para hacer Así que A mí me gusta Usarla Es una frase linda Que les dice A los jugadores Que los DM Nunca No deberían Confiar en todo Lo que se escucha Detrás de la pantalla Pero sí Tiene que haber Una confianza Con el DM Es buscar El querer ser sorprendido Y dejarse sorprender Javier Jiménez Habla algo de vampiro Porfa Necesito que nos cuentes Más cosas de vampiro ¿Qué te gusta? ¿Cómo haces las partidas? Si es que las haces ¿Qué clase te gusta más? Abrazo Bien Como dije al principio El video Ya hicimos el primer El video de vampiro El primero ya está grabado Está en edición Y vamos a seguir haciendo Seguir haciendo La verdad que De la quinta edición Me gustan mucho Los Nosferatu Los Nosferatu son Un grupo de vampiros Un clan de vampiros Más que interesante Pero no quiero Decir mucho más Porque bueno Vamos a hablar Bastante en los videos En cuanto a las partidas A mí me gustan Que los combates Sean salvajes Salvajes Y que haya recurrir A colmillos Y agarras Pero que tengan Mucho peso político Porque el juego de vampiros Es más social Que el combate Y no voy a Hondar mucho más Vamos a ver Los videos Gracias por preguntar Ares Predator ¿Qué opinas del sistema De Shadowrun? Me encanta Shadowrun Pero sé tan poco De Shadowrun Para los que no saben Es un mundo Donde de repente Apareció la magia Y hay razas Tipo enanos Orcos Elfos Viviendo entre nosotros Hay un poco Hay un poco más De tecnología Y el mundo Está como liderado Por corporaciones Mega gigantes Monopólicas Que tienen Son casi cultos En ellas mismas Y Y nada El mundo me encanta Pero sé tan poco De juego Que quiero leerlo Para hacer video Obviamente Y jugarlo Tal vez alguna vez Para mí Shadowrun Es un juego Muy interesante Tengo un amigo Que sabía un montón De Shadowrun Había leído una bocha Pero nunca Quiso dirigirnos Y quería que yo dirija Pero Pero no sé Alex Auditorio ¿Qué opinas de la gente Que solo juega 3.5 Y no ha tocado quinta? Que Saben lo que les gusta Y Y ya está Ellos disfrutan De quinta edición Y Perdón De 3.5 Y no tienen interés De quinta No lo veo mal Hay gente Que directamente Que le encantan Los juegos de rol Pero por ahí Les gustan más Los juegos de rol Independientes Como puede ser Burning Will Y Deide No le interesa Lo A mí por ahí Tengo más opiniones Sobre la gente Que Dice que un juego De rol Es malo Solo porque O no le gusta O un par de reglas Le suenen raras Para este tipo De gente Mi opinión Es que Yo entiendo Que esto No te gusta A vos Pero ¿Por qué lo criticás? Digamos A no tu juego Algo así Como dije antes Para mí Los sistemas de rol Son Solo cumplen El objetivo De contar una historia Entonces Si vos encontraste Un sistema Que te guste Y La forma De contar una historia Te sirve Ya está No hay que Por qué Tirarle Mala onda A un sistema Que tal vez A otra gente Le llega De la misma manera Que a vos Te llega A este sistema Así que eso Gracias a todos Por pasar Estuvo Buenísimo Hubo preguntas Muy interesantes Muy buenas Se las agradezco Un montón Y Hoy nos quedamos Unos 20 minutos más Mañana es feriado Estoy contento Gracias por las preguntas Se estuvieron buenísimas Hagan más Los espero la semana que viene Y Nos vemos En el próximo stream ¡Gracias!